He cogido el más listo, ¿vale? Era el espermato de CD que llegó más rápido, no el más listo. No, no, hasta que no perdamos el punto no hay OPI. Es verdad. Vale, vamos a funcionar con humo. Mucho humo, mucha granada y avanzadilla constantemente. Vamos a meter el tanque al punto ya, ¿no? Tengo... explosiva, ¿vale? Por si queréis recargar granada. Busca una buena posición. El resto, avanzadillas con humo y granada. Allá donde escucháis sonido, granada. Tengo uno aquí. Vale, vale, tiro granada ahí. Dale a la F, dale a la F, dale a la F. Yo sé. Pero, vale, tú siga lo tuyo. Hay que tomar... hay que tomar la trinchera. Ahí la tiene. Vale, bajando el caminito hay que tomar la trinchera. Así que ya. La noleada, no vayáis de uno en uno. ¿Por dónde vais, F? Coge el caminito, si eso. Me he tomado el gala por norte. Vale, que estamos listas. Abajo, señores. Guachaba. No puedo, no vas a ti. Ya estoy en la placeta. Capturando. Perdiendo. Ojo aquí. El OPI por ahora se queda ahí. ¿Tenemos OPI rojo? Están campeando los OPI. Correcto, guardia. Pues si lo cambio aquí, mal. Pero bueno, yo lo intento, ¿vale? Capturando, vamos capturando. Sí, sí, está capturando. OPI puesto. ¿Qué? Están atacando desde aquí, Hacho. Ya, ya, ya. Céntrate en meterte en el círculo. Si lo quieres meter en el punto frontalmente, mételo. Mientras se centren en ti… Pilla una trinchera y no la sueltes, ¿eh, misil? Con la ametralladora. Vale, lo veo ahí arriba. Tengo gente por aquí, tengo gente por aquí. Antes que vengan. MG conmigo. Estoy muerto, me acaban de matar. Me aparezco contigo. MG conmigo en el frontal, ¿eh? ¡Hasta uno por aquí! Sí, lo he visto. Muerto. Me han matado otra vez de la ventana del bunker. Pues al salir de OPI derecha, señores. Entro, entro. El bunker destruido, ¿eh? Hay que mantenerse en el cajero. Nosotros estamos tomando, pero no hace falta aquí más presencia. Vale, Macarrada, Morfeo, presionad frontalmente. Hay que localizar el tanque que ya ha venido, ¿eh? El pesado. Macarrada, el bunker destruido que tienes delante no… Está copao el bunker destruido, ¿eh? Vale, tengo a Garry, Garry en mi ping, en mi ping. Ahí hay uno, ahí hay uno. En mi ping. Garry. Pesado al medio, al PRI. Garry en mi ping, ¿eh? Sí, donde sea. Hostia puta. Es una recon. Buscar los dos, el resto conmigo. Vale, fuera. Están detrás, están detrás. No, no. Ahora te he pingueo yo, Achu. Putaste frío. Vale. La línea… Sí, ya he pingueado, ya he pingueado yo. Ahí, exactamente. ¿Has quitado el Garry? No, 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 me mataron. Vale, estaba marca ítem. Opión rojo, opión rojo. Hostia, aquí, donde está mi cuerpo, en esta casa. Estar aquí, 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 detrás de esa casa. Hostia, por la izquierda. Os vi campeao. Llego, crío, llego. Voy de capitán. A ver, el Garry de frontal está constantemente siendo atacado por una recon. Au. Cuidado con esta alda, eh, crío. Hostia, por la recon, tío. Misil, chequéame con la MG por ahí, eh. Eso estoy haciendo. Hostia puta, la MG. MG de dirección 250, no la ves, no la ves, no la ves. ¡Mi puta vida! A ver, el punto se va a la mierda. Las normas de juego, si después la gente no las respeta, tío. Nada, así es imposible. Ahí hay gente. Vale, necesitamos otras cuadras de defensa. V, volvemos a defensa a todos, chicos. Defensa a la muerte. Defensa a la muerte. Ok. No conseguimos aguantarlo. Los que estéis en defensa, por favor, mantenedos en el círculo. Tiro refuerzo. Copy. Mierda, acabo de disparar un árbol pensando que un tío. Arbol de recargar, tío. No llegamos, no llegamos. Sí, 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 el puto milagro. ¡Están por detrás del búnker! Están en la trinchera de abajo, eh. Yo he visto por ahí alguna cabeza... Ah, frente, tú y yo algo. Tenemos a norte, eh. Lo sé, lo sé, si estoy batiendo varios. Vale, a ver si... ¿Qué? Tenemos que rehacer los... Por favor, muerto. Hay que localizar a ese pavo. Ahí. ¡Hostia puta! Ya está, ya está. Estamos comiendo mierda. Me tienen visto. Abrir un poco y ojo a esta... ¡Eh! Vale, derecha. No lo veo. Vale, sí, por aquí veo gente. Yes. O sea, sí, preparaos porque vamos a morir 500 mil veces. No pasa nada. El puto ataque frontal. Con armas de mierda, hueá. Tiro. Misil, cójote una posición, aguántala bien con la MG. A eso voy. Ráfagas corta. Está estático. Y segura. Tiene si es precisa la marca y le tiro un ataque de precisión. Vale, te lo confirmo. Mo, confirmame si está ese tanque ahí también. Vale, negro ha caído. Hay alguien por ahí, eh. Sí, hay alguien al noroeste, eh. Al noroeste. Tocará montar cañones, eh, señores. Hay otro por ahí. Trasera de la cicatriz esta, tío. En la trasera, eh... Antes del río ahí tienen algún respawn o algo, eh. Céntrate en lo que tengas 10 metros por delante porque no estamos avanzando. Me disparan, tío, desde a saber dónde. Desde abajo del toacho. Está allá debajo de la planicia, o sea, en la planicia. Pues tiraros. Un muy para adelante. No me contéis problemas. Dame soluciones. Vamos a abrirme por aquí. Al norte. Por ahora me estoy librando. A ver, cabronza y cipater han entrado. A ver si arrasáis. Podemos meternos. Tenéis un OPI con unos metros de avance. Gary son marca exacta. Vale, me disparan desde la casa de... Vale. Gary marca exacta en el sitio que habéis dicho vosotros, eh. Desde el OPI se avanza bien. Me disparan, me disparan. Sí, sí. Estoy intentando localizar... Justo en mi cuerpo. ¡Va hacia el OPI! 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 No. Es que es eso. Directamente. Esto lo has cargado. Creo que esto lo has cargado, eh. No lo sé. He visto una explosión. Ya al lado de la casa que hay gente. Tengo aquí gente. Morfeo, puedes volver de tu posición y limpiar toda esa arma. Esto es de los troncos. Esto es de los troncos y peña. Ahí como está esto. Hay otro tanque o antitanque apuntando desde la colina. Eh... Escopeta. No me va. Escopeta para la derecha, eh. Por aquí hay una escopeta. Suelto el MG en un momento, ha hecho. Vale. Que te sea más cómodo. La MG la he necesitado al principio. El OPI lo perdemos. Joder. Nosotros estamos a pocos metros. Tiene el tanque en cicatriz. Necesito localizar quién está cerca al OPI. ¡Mierda, coño! Tengo una puta MG delante, tío. Parece que lo he limpiado. Estamos a la izquierda. Me dieron. Tenemos mucha gente de izquierda. Ya, ya. Pero por ahora yo... Un OPI colorado otra vez. Un OPI colorado otra vez. Y voy a intentar colocar un OPI. ¿Queremos OPI aquí? Me cago en Dios. Es que están en cada centímetro, hostia. Quita el OPI. ¿Eres un OPI o un Garry? OPI OPI, fuera. Fuera, fuera tú. Era un OPI fuera en Marcajao. Vale, Macarrada. ¿Puedes montar Garry por ahí por tu zona? Acabo de... Necesito más gente aquí y... ¿El apoyo lo va a necesitar para algo? No. A la misma no. Nos viene por la colina de la izquierda. Ese mierda ha bloqueado... Nada. Voy yo a intentar meter ese Garry. Vale. Ahí damos un guaco ahí que no se puede cerrar. Vale. Nos viene desde su ataque. Marca, ítem, infantería. Ahora tengo que ver cómo voy a cruzar el río. Vale, ya sé desde dónde. Hay un puente mal antes, ¿no? En la carretera. No, no. El puente está roto. Se pasa por la orilla. Es una eroga de defensa del punto. He colocado otro en el HP, por si alguien lo quiere mover. Tío, tío, ¿por qué hay? He escuchado paso, he escuchado paso. Ojo. Ojo arriba. Ojo por ahí. Sube por ahí, misil. Ve tú por ahí. Yo voy a intentar entrar por la trinchera esta. No, no. Yo voy a buscar un Garry que es por delante. Bueno, no. Voy a intentarlo, vaya. Me pilla de camino. Eh. ¿Nos desvelamos o no nos desvelamos? Sí, sí. Estamos aquí mucho, eh. Au. Están bajando por el camino. Por aquí tienen algo. Que alguien busque aquí. Marca observación. ¿Dónde están los suministros que hice? Eh, hice. Es que ahí hay algo. Algo enemigo, eh. Marca observación. Tienes dos, Darth. Al este, de tu posición. Siendo en camino, eh. Vale. Tengo yo que ir contigo para montar un Garry, pero es que ahí tienen algo seguro. Voy a montar aquí. Aquí, Garry. Vale, tenemos Garry. Vale, Garry fuera. El límite de Garry. No podemos montar este. El de arriba. No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí. ¡Hostia puta! Lo he visto tarde, tío. Los veo. Por ahí. Vamos por aquí. Vamos a intentar colarnos. Garry. Garry. Genial. Nos tirotean mientras cruzamos el río. Tengo infantería en la marca. Caron está muerto, eh. Buah. Nos van a reventar aquí en altura baja. Sí, la verdad que está odio la cosa. Están cogiendo altura. Están en el otro lado del río cogiendo altura en la loma, eh. Sí, sí, sí. O sea que, ojo al bajar. Por supuesto, los pide bajo. O sea que, defenderlo. Vuelve, tira pa'l punto. Vale, están rojos. Ese es increíble. Claro, los tenemos a poco. Tenemos gente por encima, Vuelve. No avisan de tanque mal que ayer. Adiós. Desde la loma, de enfrente. Ya lo tienes en tanque. No, desde los dientes de dragón. Cuidado por aquí. Por mi cuerpo, eh. Tienen algo ahí delante, pero métete tú ahí, escápate tú ahí, ¿sabes? Cuando esa zona norte más o menos la tengas bien, intenta atacar frontalmente. Acho, tú desde el norte. Y C, tú desde el sur. Y vamos a... Él quiere pasar al ataque más. Que seamos cuatro. Atacando. Tenemos tanque en defensa. Acho, tenéis un OPI a vuestro norte. Sí, estamos echando con él. Tenéis que empujar hacia el norte, que tienen un OPI, eh. OPI rojo. Pues no lo puedo poner aquí. Sí, sí puedo. Este va a durar aquí cero. Alto, alto. Se mueve, se mueve. Aquí cuesta la tensión. Ahí está. Sí, creo que he matado a uno. Hacia mi cuerpo va uno. Cubrí el OPI. Urgente. Es que no hay ataque. Es que no hay ataque, tío. Llevamos 20 minutos en ataque. Vale, veo gente. Veo gente ahí. Han matado de la dirección del garrion. Sí. Nos disparan de todos lados. Es que esto es una puta llanura donde no cargan los árboles directamente. Pues cambiamos de tercio. Vámonos por el norte y cruzamos el río por el norte. Y bajamos desde ahí por la orilla opuesta. ¡Garrion rojo! ¡Garrion rojo! ¡Cien metros! ¡Ojo! Por allí tienen que venir. Antes me han matado por allí. ¡Allí! 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 ¡Muerto! Buenas. Hay más. Ya saben que estamos aquí. Hopi. ¿Dónde me disparan, tío? ¿De dónde coño me ve este pavo? Están en los dos lados del río. ¿Pero cómo coño me ve? Le carga una mierda a este pavo. Pues ojo en el OPI. Nos van a venir a buscar el garrie aquí. Entonces hay que no pongáis los suministros ahí. Ok. Ponerlos aquí. O a las malas, mira, haz una cosa. Coger ese meruga y llevarlo a mi marca de movimiento. Uh, acabo de ver gente en la marca de OPI que he puesto. Voy para allá. Copy. Estoy quitando el garrie pero es de los lentos, tío. Me van a follar, creo. Vale, tengo gente ahí que está atravesando el río. ¿Dónde? Pinea. El tanque lo tienes en la marca de Charlie. Está ahí, exacto. Más o menos está ahí en esa posición. La prioridad de mover el semeruga... No tengo lobelita. Tarso en el enemigo marca George, fuera. Alfri. Dime. El semeruga del norte lo vamos a mover, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Te refieres el de territorio enemigo? Sí, moverlo si necesitáis. Vale. Quien se... Encargado del... Vale. Ya va... Ya va a misil. ¿Me reúno con vosotros? Eh... Hay que cruzar. Tenéis que cruzar hacia aquí. Vale. Vale. ¿Quieres que les distraiga con humos vago? Sí. Tira humos ahí al puente... Por esta... Por esta zona... O algo... Se han volado el tanque. Sí, he volado. Te lo pongo otra vez abajo. Suroeste. Suroeste. Bueno, gastaremos el medio, ¿no? Vale. Jaud, tu marca de OPI... Vale, Morfeo, puedes avanzar a territorio enemigo y atacarte también. Otro OPI en rojo. Por el suroeste van a atacar a mí. Que acabo de salir ahí. Aunque sea descuidar un poco el norte. Ah, ese OPI lo perdemos, Nacho. Está cambiado ya. Vale. Yo estoy mirando a la colina, eh. Con la MG. Saca... Sácame pesa al sur, Alfie. No me van a ir la colina, eh. Ya. Gracias. Tengo a Garry. Quitando a Garry. Quitando a Garry del norte de cicatriz. Garry, fuera. Vale. Vale. Empujad ya, por favor. Que ya sabemos lo que tenemos encima. Está reposicionando. Alfred. Alfred, si me tiras su plaza... Un poquito más para la izquierda, eh. Es bastante aproximada. Vale. 9 segundos. Hay que ir, señor Uba. No, no. Yo, yo. Marca observación. Marca observación. Que... Que es lo que tenemos previsto ahí. Eh... No, que por ahí tiene que haber... Pero creo que es aquí. Es aquí lo que hay que atacar. Crío, me están disparando, ¿sabes? Sí, lo sé, aquí. ¿Lo ves? Te está a 200 metros. No puede ser que me esté disparando a 200 metros. Tiene que ser otro. No lo veo. Un ingeniero muerto. Actualizo. Marca observación. Mirad por ahí. Oigo pasos. Oigo pasos. Veo 20 y abajo. Nos limpiaron al sur del punto. Salimos desde G8 y volvemos a la zona. Sí, he visto 20 salidas aquí. Vale. Creo que hay un Garry ahí. Da los 200 metros. Uh, no. Aquí hay un Opie y un Garry. Vale, no. Acabo de salir aquí un Opie y un Garry. Ahora voy. A ver. Creo que lo segundo es un Opie. Y el que te marca lo primero es un Garry. Me cago en la hostia, tío. No, tío. Me mata. Está aquí, tío. El Opie tiene que estar en mi cuerpo. Garry con querer ir tirando bengalas. Allí tenéis. Tengo Garry. Vale, misil, tío Garry. Vale, muerto. Muerto el de movimiento. Muerto otro aquí. No, no, no. Te has dicho de Garry, misil. Tengo Garry, tengo Garry. Quítale. Lánzate, lánzate. Es que hay que organizar. Porque al final solo ha hecho estos ataques. ¿Te lo has cargado? Ni tenemos frontal ni tenemos nada. Tiro un AT por aquí. Sí, sí, sí. Pero no lo veo. Muerto uno aquí. Misil, localice ese Opie. Me cago en su madre. Lo veo, lo veo. Están aquí, están aquí en la marca. No sé si se queda el ping ahí, eh. Ahí están dos, eh. No he encontrado nada, Misil. Yo no sé qué estamos haciendo. O sea, sí te lo digo. No sé qué estamos organizando. No es normal que no haya nadie en ataque. No más que nosotros, tío. Opie en rojo. Opie en rojo. Sí, sí. Están yendo por la derecha, eh. Tienen uno cerca de nuestro destacamento. Estarán una caja en línea. Muerto uno aquí. Opie limpio. ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, pero ¿cuántos garris tiene esta gente? 76 enemigos marcajados. Cuidao que hay gente ahí en el garris, eh. Ese muerto… Hay que quitar el garris, ya. Lanceros al garris. Lanceros al garris. O meterle un pepo. Tengo arriba uno, eh. A ver si podemos iniciar un ataque. Tengo dos delante de mi cuerpo. Si no… Si no… Tranquilo, tranquilo. No, tío. Otro por ahí. Recibid. Ojo, Opie. Yo voy a montar uno al sur de saliente. Ampliar defensa. Ojo por aquí. Me muevo a norte. He puesto todo semidruga. ¿El garris lo habéis quitado? No. Ojo que nos vienen por las maderas que hay abajo del Opie, eh. Meterle pepo, tío. Meterle pepo al garris. La madera de ahí a la derecha del Opie. Por… Por mi cuerpo estoy rodeado, ha dicho. Te cuidado. Vale, vale, vale. Hostia, pues acabo de cambiar el Opie. Nada. Eh… Me ha matado. Pues para ganarse el Opie. No lo ha cambiado, creo. Sí, lo he cambiado, pero los tengo aquí. Garris de arriba ha bloqueado. Genial. Nada. Aquí nadie está haciendo absolutamente nada. Están plantados en defensa y punto. ¿Y si es enemigo estático enmarcajao? Joder. M1 cerca, tío. ¿Dónde coño están? Vale, vale. Por detrás, creo. Lo tenemos por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. No se está haciendo nada, tío. No se está haciendo nada. Puedo tirar bombardeo para eliminarlo. Tío, tenéis que darse la vuelta y justo abajo hay una casa del Opie, tío. Y ahí hay un ataque que nos está escribillando. Os subís de TF4. Os subís de TF4. Os subís de TF4. Pero hay que limpiar. Yo voy a seguir saliendo del Opie. Voy a intentar avanzar desde ahí. Es un poco de señal. Aquí muerto uno. Cicatriz. Eliminado. Han quitado otro Garry en la cicatriz. Garry de ítem destruido. Bueno. Van a tirar a un Erge en cicatriz, en el centro. Si sale bien y si no, van a bombarla. Ahí. Está guay. Ahí. Eloi, vas a tener infantería por ahí, seguro. Eloi, acércate a mi Opie. Está subiendo. No lo veo. Por ahí tendré que ir. Por aquí, por aquí. Vale, que se queden solamente en defensa a la escuadra de... Poison y de Ruiz. El resto de escuadras intentar avanzar y atacar. Era un MG. Me lo limpió. Así os decís que atacásemos y... Tenemos un Garryzone en Marcajao, exacto. Y se pierde. Ahí viene gente por aquí, eh. A ver si nos dan los números. A ver, no ha salido lo del Erge. La engrasadora. Bombardeo nuestro, pero estamos lejos. Vamos a seguir nuestra ruta. Oh. Cuidado, ha hecho arriba en el banque. En el bunque, eh. Muerto. Que me acaban de freír ahí. Hay que saber de dónde sale ese pavo. Pues van a coger desde arriba. Que no, que no, que ya está muerto. Ah, vale. Ha caído el destacamento enemigo. Destacamento de la cicatriz. Vamos corriendo a punto. Y hay que localizar en el camino de dónde sale esta gente. Llega demasiado pronto. Y constantemente. De hecho, al lado del río, en el vado, tiene que suministro su movimiento. Si tiene que suministro su movimiento. A ver si te puedes pasar por ahí y montar Garry. O has montado un segundo Garry. Dos Opis destruidos en el punto. Ahí hay un Garry. Ya no. Buenísimo. Garry son Mark que ahí te han destruido. Y ahora montamos aquí al nuestro. A ver si puedes moverte a movimiento y tomar esa posición. Y Ruiz, tú a ver si te puedes subir un poquito. Copy. Vale, aquí. Garry suba conmigo a esa casa. A punto, a punto. Vamos, a punto. Vamos. Arrasar con todo lo que sea. Empujar. Ahora hay que meter por aquí. Que no lo pase como antes. Aquí, 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 aquí. Están saliendo ahora todos de marcajado. A ver, en principio estáis cuatro escuadras. Tengo aquí conmigo. Las dos recon y solo dos escuadras dejamos en defensa. ¿Has matado a ese? No. Creo que es... Si tenéis suministros allí, ya va a montar el Garry. Buenas. Mierda. Justo debajo en el camino. Creo que lo capturamos, eh. No, no ha podido. Está saliendo de por aquí. Si podéis montar ya el Garry en cicatriz. Hostia puta, tío. Hostia puta. ¿Qué pasa? Nada. Aquí un Garry, un Garry. ¿Dónde? Aquí ha salido un montón de... Sí, sí. Vamos a matar el sniper, tío. Un 10. Vamos a punto. Hay que asegurar la captura. Vamos, para el centro, al círculo. Está subiendo mucha gente para donde estábamos, eh. No nos entretengáis con nada, ¿vale? Si nos disparan por la derecha, sudamos. Vamos, a ver si me podéis localizar el tanque. ¿Lanzo humo en el camino? Sí, tíralo para cubrirnos de la esa. Los vamos sobrepasando por delante y ya está. Mierda, el último se me da el carajo. Seguí, seguí, seguí. Nos disparan desde la derecha. ¿Alguien ve el tanque enemigo? El arfre iba a ir pegadito al agua. Nos están disparando desde la otra orilla. Sargo y Lanzo. Lo tenemos al sur. Ahora te lo intento marcar. ¡Dios! Y los tenemos a 10 metros de Lopi, tío. Muerto, muerto este. Voy a matar a... No, son dos, son dos, eh. Nos han quitado Lopi. Me cago en Dios. Una granada. La trinchera ha hecho trinchera. Me he muerto. Me he muerto. Y encima el ataque que estamos haciendo. Pobre, tío. Pobre, pobre. Se ve un tanque enemigo. Aquí, aquí, aquí. Por donde está mi cuerpo tienen algo, eh. Sí, sí, sí. Os aviso que seguramente vayáis a tener que ir a por un Garry. Tengo una marca de Garry. Aquí hay suministros. Ir a por esos suministros y buscar Garry. Ok. Ojo en mi cuerpo que están por aquí pasando el plantería, tío. Os pongo pipa que os sean más cerca a atacar eso. Te confirmo. Eliminando a Garry al sur. Uf, los FPS. ¿Y se ve el tanque? Por aquí está subiendo el plantería, eh. Uf, los FPS. Según los FPS. Sí, sí, tengo el Garry ha hecho. Dale. Es mi cuerpo, tío. Acaba de la repa. Aguanta. Sí, sí, está marcado, está marcado. Van a por él, van a por él. Vale, ya está. Destruido. Buenísima, crío. Estoy en punto. Uf, uf, uf. ¿Qué coño? Estoy en círculo. Estoy en círculo, chicos. He ido por el río. Me van a matar. No, no. No va a salir de Loki. A cuatro pasos me han matado. El Opi o el Garry. Vale, por aquí tienen respawn. Tienen respawn por ahí atrás, eh. Este tanque de Kinex, macho. A mí me han disparado por ahí. Me acabo de volar a la cabeza de No me ha salido de Lopi. Tanque en esta marca. Tanque en esta marca. No sé de dónde me disparan con una engrasadora. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? El tanque está apuntando para el Opi. Vale, estaba, estaba. No, ya no hay Opi. Y tampoco ahora. Creo que es mi pin. No sé si está roto. Sí, sí, sí. No, está vivo. Marca ítem, tanque, estático. ¿Dónde? Voy, espera. Eso está a 25 metros. Está fallado. Está un poco más abajo del pepo ese. Ahí. Mierda, me ha matado. Vale. Ahí está el Garry. Sí. Que hay una recon o algo, tío. ¿Tú sabes lo que van a sacar ahora en defensa? Madre mía. Ahora no los va a sacar ni Dios. ¿Veinte minutos? Qué va. Y a nosotros nos van a tomar con dos cuadras. ¿Alguien me puede poner pepos en el...? Nada, no lo tiene. Yo estoy vivo. Teniendo, teniendo cuatro puta M1 tirando para nosotros ya está. Como no hay nadie atacando frontal. Tú mira el puto mapa. ¿Qué ataque es este, tío? Desde la casa. Desde la casa de siempre. Nada, tío. Vale. He puesto OPI. Es que no veo nada por aquí ahora mismo. ¿Alfred? ¿Norte? Norte, puesto. Infantería por mi PI. Al norte, Alfred. Ahora un tanque, ¿verdad? Es que... Estaba cambiando de infantería. Un guerrillo de ataque, ¿no? Tengo gente por aquí. Hay una OMG disparándome a mí, ¿o dónde coño estás disparándose a mí? Está muerto, creo. No, no. Aquí había un pavo y ya no está. ¿Dónde coño está? Seguí a echar cadáver, ¿no? No, no, no. Está vivo. Pero hay una OMG que me ha disparado. Sí, está en la colina esta, en la loma. A ver, estoy dando vueltas con el Semeruga porque todo su ejército... Aquí hay unos muertos. Aprovechad y matadme. Por ahí está. Por aquí también. ¿Quién ha metido ese pepo? Lo veo. Están allí, tío. He quitado varios OPI en el punto, enemigo. Apaga ya el Semeruga porque han bloqueado el Garry. Nada, qué va. Eso, en cuanto lo vea el tanque... No, Marca George ha eliminado. Vale, el Garry del... No, si es que... ¡Nada, hostia! Defensa, toma por culo. Métele, Pepo. ¿Qué cojones le pasan, tío, los putos Garrys, colega? ¿No los has quitado? No. ¿Quién dispara? Nos están disparando a los Villas y... ¿De coño? Vale, quitándonos los Garrys son de Marca George. Ahora sí. Fuera el Garrys. Aquí. No sé, no sé de dónde tiene. Venga, que salimos. Crío, tengo explosiva, ¿vale? Por los ya. Aquí hay un tío... Metido dentro de unos troncos disparando desde dentro. Y como pollas cruzamos. Desde ahí no cruce, vuelve. Por aquí. No, no, lo he visto, lo he visto. Está dentro de los troncos. Un Atonson nos dispara desde arriba. Un 76 ahí. ¿Y ese tanque, tío? Un 76 ahí. No sé, yo le doy a los troncos. No, no sé, yo le doy a los troncos. ¿Cómo es el nuestro? Son americanos. Está como un poco de agua ahí dentro. ¿Podéis marcar el tanque otra vez? Está aproximado por lo mal que ayer. No tengo OPI igual. OPI. Hay un pavo... No, que va. Estoy muerto aquí. Lo que he pillado, lo doy. Intenta darle. Ah, muy alta. A ver, lo siguiente. Me tiene el ingeniero este hasta los huevos. Acaba de aparecer algo ahí, eh. Ahí tiene un OPI. No, no me ha sido alto. Siguiendo, siguiendo. OPI delante meta, ojo. Tiro una granada a Berza, por si acaso, pero... Voy a vuelve. Vale. Olfeo, por tu marca de OPI, está tirando... No, 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 no. Buah. No veo nada. Infante. A ver los cambios de total. Sí, yo vi con granada. Un lanzo muy por delante. Tiro granada a Wolverine. Arriba, arriba, colina. Asalto. Veo, veo, lo veo, lo veo, lo veo. OPI, OPI, en rojo. Ah, lo han petado. Aquí arriba, 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 arriba. Quítalo. Muerto. Eh, han tirado algo en el mapa. Porra. El OPI lo han quitado? Sí. Nuestro si el... El tuyo no me da un to. La Fox no. Cuidado arriba. No. 30 segundos, no puedo. Tiro precisión. Está petado por abajo. Te voy a lanzar un buen por delante, ha hecho. No, no, si no es por delante. El problema es que no sé dónde cojones están las peñas. En cuanto asome en la cabeza... Me la voy a llevar. Ya me están disparando. Yo es que ya saldría todos en G5. Me olvidaría del norte. Cinco segundos. Vale, ¿en qué posición? ¿Al norte? Sí, ¿no? Sí, ¿no? En la cajita que hay. El peor no pide la vida. ¡No, tío! Vale, lo voy tirando. Ahí, eh. Las dos escuadras de red van a intentar estar también en el sector de Sofka. Me han reventado por aquí, tío, y no sé qué coño. Tiene que lo pillar rojo. Es que no sé dónde está. Hay gente por aquí, eh. Cuidado. Dentro de la casa, Levión. Aguantar, aguantar. A que pase. Bombardeo en camino. ¿Dónde coño saliste, pavo? Hago lo mismo que antes. Saluda a Trichero. Lanzo humus. Todos al ataque. Tío. Tiene ese moto. ¿De dónde, tío? De delante. Si es que tenemos este tanque, no lo veo tampoco. Si, la que sale alguien del círculo lo pesa por ahora. Cuando empecemos a capturar un poco, sí, Madrid. Nada. Nada. Ya. Ya pone último opi aquí, eh. Aprovechadlo, pero vamos. Vale, despido el destacamento y he hecho mucha carne. Perdemos defensa. Pues nada. Pues nada. Pues perdemos. Es matemática pura. Si nosotros nos atacamos, perdemos. Si estáis en defensa, podéis meteros al círculo y os lanzo un refuerzo. A ver si lo aguantamos. Me cago en, tío. El lagazo de la granada. Bombardeo enemigo. Sí. Está jodiendo bastante la moral, eh. Tanque. Tanque estático ítem. Mierda. Vale. Aquí tiene un Garry y un opi, eh. Hostia, puta. Qué susto. Cuidado, mina, 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 mina. Está bien. Pégate del búnker. Tira para delante. Te vas a quitar un opi. Pégate, pégate, pégate. ¡No, tío! Hay que meterse por lo menos en esos cas, pero te digo que lo vamos a hacer, ¿no? Cuando lanzamos ya a todo el mundo, nada. A todo el mundo al ataque. Y cuando salgamos la gente de saliente, perdemos saliente. Saliente ya se está cortando. Tiro a la defensa y damos la partida por terminada. Porque esto es un despropósito. Vale, yo ya doy por terminada la partida.